hola que tal mis amigos bienvenidos a mi canal perroski este canal va a ser especialmente para juegos jugar juegos probarlos juegos interesantes divertidos espero que les guste la manera como voy a jugar el contenido que va a estar trayendo al canal y bueno este va a ser mi primer vídeo y espero que les guste este juego es muy muy interesante parece que son desmontaciones el personaje va a ser uno de los palitos es stick y bueno espero que les guste nada más y vamos a empezar con el gameplay aquí en el menú podemos ver que tiene para el sonido tiene para repeticiones editor nada más tiene vamos a darle a play bueno en los niveles podemos ver que tienen varios niveles varias secciones donde podemos jugar vamos a darle este vamos a ver como funciona aquí podemos escoger las poses no sé como como se empieza o como personaje bueno hay varios personajes hombre araña venon jampor zombies bueno hay varios personajes pero por el momento tenemos este tenemos también vehículos tenemos cohetes motocicletas unos carritos de compra y bueno bueno vamos a empezar vamos a alistar parece que es de caída parece ufff esta lesionado este men bueno no sé si es causarle el causarle el más daño posible nuevo record no sé si vamos a ver si gané bueno parece que no ocupo 2500 puntos para desbloquear el siguiente nivel bueno vamos a intentarlo otra vez vamos a hacerlo diferente vamos a ver el personaje tiene que moverse para que el tiempo no se detenga hay que causarle el más daño posible hay que causarle el más daño posible al personaje vaya 3-3 ok bueno voy consiguiendo puntos 482 me ocupo 2500 puntos vamos a salir a una posición en la que vamos a salir a una posición en la que bueno no hay muchas pero hay que causarle el más daño posible hay que causarle el más daño posible con más caída libre con más caída libre son las que reciben más daño bueno aquí recibí ya tengo 700 vamos a intentarlo nuevamente bueno creo que puedo comprar ya los vehículos creo que voy a comprar el carrito carrito creo que puede cambiar vamos a hacer las poses ok vamos a poner este ok uff si le hizo bastante daño bastante bastante y le cayó no le cayó el carrito y quedó prensado también uff y le sigue haciendo daño pero porque jaja genial y le sigue haciendo mucho más daño excelente parece bueno dice 18 puntos y todavía le sigue le sigue provocando daños no sé si será un error o algo pero increíble yo creo que ya los desbloqueé el siguiente nivel no hombre se quemó mucho pero si le hice bastante daño con el con el vehículo por el momento voy a estar usando este vamos a cambiar una posición vamos a ver este este botón de a la izquierda es para ejecutar es decir para lanzar el personaje pero no sé por qué termino tan rápido eh yo creo que tengo que tocar el botón eso es ah es que se me acabó el tiempo y espalda rodilla y recibo daño daño bastante bueno parece que está increíble parece que está interesante el juego vamos a poner vamos a poner vamos vamos tiene que provocar el más daño posible para ir sumando puntos vamos uff uff bueno parece que no lo hice mucho vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah se me acabó el tiempo es que tiene que recibir daño para que no se reinicie el vehículo es como para un obstáculo nada más uff doble golpe doble a shot doble golpe en la cabeza uff recibo muchos puntos ok bueno vamos a llegar a desbloquear el el siguiente nivel 2500 vamos a seguir sumando puntos pero yo creo que el carrito está bien hay que buscar una una posición en la que el personaje pues sea muy bueno reciba mucho daño esta posición parece que si si hace que el personaje reciba bastante daño ok ok bueno no se gana muchos puntos hay que intentarlo varias veces pero bueno parece que vale la pena no imagínese uno cayendo en la escalera bueno no caería de alguna de esas formas verdad pero esta escalera está bastante inclinada bueno ya casi ya casi ya casi vamos a intentarlo unas veces más vamos vamos recibe poco daño pero no se porque recibe tampoco pero pero bueno no uff pero si se gana bastante puntos bueno unos 100 puntos más ehh se metió en el carrito ok ok bien ya podemos desbloquear el siguiente nivel ok bueno bueno amigos este video lo voy a dejar para el siguiente video desbloquear el siguiente nivel que se ve un poco bueno se ve interesante también y bueno también preguntar un poco de puntos y seguir comprando vehículos y también los personajes que quiero saber como se ven también y bueno yo creo que es todo por este video y nos vemos hasta la próxima vez ehh chao hasta luego y y